Estamos en talentos con el menor de la F, el menor que está rompiendo, que está F, F, creo que hay F. Tranquilo, no, lo va a estar en la calle como debe ser, no ha vuelto. Bajamos la cabina y ahora el pueblo, el pueblo quiere esto, le cante algo, tus seguidores. Oye, te parece que eres mello como que dice, ya nos devuelve llenar, si yo no te hago coro, me mantuve chicle cuando tome el coro, me puse pa' la vuelta y me aleje del coro, ahora coro, niña, ninguno lo conozco, ahora estoy viviendo, la que no me tocaba, la que se me cotizó ahora se le sale, me va yo lo que ando en un ahí, tú no vas por ahí, te me cuidas, mi loquita. Y en talentos con Dionisio, vamos a romper, vamos a voltar ya. Talentos con Dionisio y Naroldi presenta. Hey mi gente, aquí estamos con el menor de la F, háblame un poco sobre ti. El menor de la F, el chapaquito que la tiene prendida, ahora vamos en todos los lados, es sonando en todos los blogs, en el rincón, no se menciona mi nombre, desbaratando la calle como debe ser. Cándamele algo ahí a la gente. Oh, es de nuevo el blog, ando por ahí, durísimo, desorimar pa' fuego, de fuego pa' donde sea, desorimar pa' fuego, de fuego pa' donde sea, desorimar pa' fuego, de fuego pa' donde sea, andan pues en la calle. Gracias. 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 Gracias.